Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a instalar y configurar la herramienta de VMware para poder virtualizar nuestras máquinas virtuales Yo dejaré en el video el enlace que les permitirá descargar esta carpetita que contiene la herramienta de VMware Al descargarla van a obtener este archivo WinRAR, lo único que tienen que hacer es darle a exceder aquí y les va a generar este setup o este ejecutable Una vez que lo tengan listo vamos a dar doble clic o clic derecho y ejecutar con administrador Les va a indicar si desean permitir que esta aplicación realice cambios en dispositivo, pues le indican que sí Como requisito es vital que su máquina, en este caso yo estoy usando las características de mi máquina Tiene un Core i5 y en RAM tiene 10 GB de RAM Y también otro requisito, bueno esto no es un requisito, más que nada son las características de mi máquina Las cuales me van a poder pues permitir ejecutar varias máquinas virtuales con estos recursos El requisito también, que este sí es vital Es que la máquina física, o sea su laptop o su PC Tenga habilitado la parte de la virtualización Como lo dice aquí ¿Por qué? Porque esto les va a permitir que puedan ejecutar las máquinas virtuales Si no, no les va a dejar En caso de que no tengan habilitado el virtualizador Tienen que entrar al BIOS de la máquina, de la laptop o PC Para que, pues, permita, desde el BIOS habilitar esta parte de la virtualización ¿Sale? Bueno Seguimos Una vez que ejecutaron el setup Les va a aparecer esta ventana Vamos a dar clic en siguiente Aceptando los términos y licencia Damos en siguiente No movemos nada aquí Le damos siguiente Aquí deshabilitamos Join Y Pues también las actualizaciones No las necesitamos Siguiente Y bueno, que crea un folder y un desktop Un acceso directo en el Escritorio Y pulsamos en install Ahí empezará a hacer las Configuraciones predeterminadas Para poder instalar La herramienta Como pueden ver Ya Ha terminado de instalarse la herramienta Simplemente vamos a Pinchar en el botón que dice licencia Para activar este producto Y abrimos La carpetita que les Comité hace un momento Damos un clic en serial Bueno, una vez que abrimos el archivo Donde encontramos los seriales Que sería este Copiamos el primero de ellos Y simplemente lo que hacemos es Pegamos Y damos en enter Una vez con esto Hemos activado el producto Ahora vamos a Abrir la herramienta Se nos abrirá esta Esta ventana Y lo que vamos a hacer ahora es Configurar Nuestra red La cual vamos a estar utilizando Para las máquinas virtuales En este caso sería El segmento más que nada Vamos al botón edit Vamos a Virtual network editor Se nos Abrirá esta ventana Y como pueden observar Por default Nos crean estas dos Estas dos Redes En las cuales No vamos a usarlas Simplemente vamos a Como pueden observar Está todo deshabilitado Para poder hacer un cambio Vamos a dar Clic en el botón Change Setting Nos preguntará Si deseamos Hacer cambios Pues damos que sí Tenemos un momento Y ahora sí Se nos habilitan Todas las opciones Lo que vamos a hacer es Prácticamente Remover todo Y dejar Todo limpio Ahora lo que hacemos Vamos a Añadir una nueva red La cual la llamaremos Con este nombre VMnet Cero Vamos a dejar esta Damos un momento Y como pueden ver Acá arriba Tiene el nombre VMnet Cero Tipo Host Only Está conectado Tiene un DHCP Y este es el segmento Que está usando Vamos a cambiar esto Vamos a dejarlo en NAT Y como pueden observar Acá arriba Cambia Que otro parámetro Vamos a cambiar El segmento Este de acá abajo En vez de Tener 192.168.232.0 Vamos a dejarlo en Segmento 192.168.20 Cero Y ahora si vamos a Aquí al botón De HCPDIN Vamos a ver Que aún Prevalece esta parte De aquí Pero Acá arriba Si ustedes pueden observar Ya ha cambiado Simplemente Resta hacer Aplicar Y empezar A realizar Los cambios Y actualizar Toda la Configuración Vamos otra vez A DHCP Y como pueden observar Ya ha cambiado El segmento Que vamos a usar Y el rango Que vamos a estar Utilizando Es decir De la 128 A la 254 Es La IP Que se le va a asignar Voy a cambiar Yo aquí Voy a dejarlo en 1 Y doy Simplemente En ok Entonces Ahora Bueno Aquí no me pidió Hacer un refresh Nada por el estilo Una vez que Tengo esto listo Pues bueno Este es el nombre De la red Que vamos a usar Para nuestras máquinas BMNet0 Y con este segmento Vale Voy a dar a aplicar Carga la configuración Y Pues nada Simplemente doy Ok Y En Este En el otro video Voy a Hacer la instalación De El servidor Y el cliente Que vamos a estar Utilizando Para este laboratorio No se olviden Suscribirse Al canal Curso Real 7 Y Este Seguirme En mis redes sociales Y seguir Compartiendo Y ayudarme A conseguir Más suscriptores Y muchos likes Saludos Y nos vemos En el próximo video Más suscriptores